En un momento de la historia, en el que todo parecía cada vez más incierto, había una cosa con la que siempre se podía contar. Los heroicos. El equipo de superhéroes de nuestro planeta. Y mi padre era uno de ellos. ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Es milagroso? Eso es probable que sea un ejercicio de prácticas. Y creo que hay algo más. Vaya, si no te conociera, chico, diría que te noto preocupado. Ese fue el día en el que cayeron nuestros héroes. ¿Miss y Moreno? Sí. Tendrás que acompañarnos. Bienvenidos al cuartel general de los heroicos. Estaréis en nuestra fortaleza subterránea. Como hijos de los superhéroes, estáis todos en película. ¿Cómo haces eso? Mi mamá es Lavagel, pero mi papá es Sharkboy. Es súper guay. Señoras y señores. Esto es increíble. Nuestros héroes han sido capturados por los intrusos. Los heroicos han caído. Tenemos que irnos ahora. Los aliens vendrán a por nosotros. Necesitaremos sus tarjetas de acceso. Y ahora... Nadie va a entrar y tampoco va a salir nadie. ¿Para qué es esto? Les protegerá el Pompis cuando caigan al suelo. ¡Tiene tipo fuerza! Si queremos rescatar a los padres y salvar el planeta, hay que hacerlo ya. Pero somos niños. Los hijos de los heroicos. Es hora de volver a ser un héroe. ¡Me apunto! Cuando quieras. ¿Cómo? Derrotar a los aliens que han vencido a todos los heroicos. Tenemos un arma secreta. Un equipo. A solas, los poderes ayudan, pero... Juntos... ¡Agárrame! Somos imparables. Si los necesitas, llámanos. ¡Buen trabajo, avanza! ¡Excelente Brebo! ¡Excelente Brebo! ¡Excelente Brebo! Es que me gusta oírlo. ¡Señor Brebo! ¡Ey! ¡Excelente Brebo! ¡Yo 함께 boots! ¡Quierre translated. ¡Señor Brebo! ¡Nado! ¡Ey! Gracias.